Se hizo una solicitud de retiro de antejuicio en contra del registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro José Muñoz Jordán, por los delitos de incumplimiento de deberes, asimismo abuso con propósito electoral, toda vez que por parte de certificación de lo conducente de la Corte de Constitucionalidad, en la cual, al momento de conocer una apelación de amparo presentada por una acción por parte del Partido Cambio, en la cual se resuelve dejar en suspenso todas las inscripciones de candidatos del Partido Prosperidad Ciudadana, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad establecen que la posibilidad de indicios de delito o razón por lo cual certifican lo conducente para que el Ministerio Público realice la investigación preliminar. En ese contexto, el Ministerio Público realiza, de acuerdo al artículo 293 del Código Procesal Penal, las diligencias preliminares y en este momento se presenta la solicitud de retiro de antejuicio para poder establecer si es factible o no poder procesar al licenciado Ramiro José Muñoz Jordán, toda vez que él goza del derecho de antejuicio, tal como lo establece el artículo 158 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Perfecto.